Que tal amigo, quiero aprovechar Que de nuevo te encuentro Para contarte que me he enamorado Y lo que estoy viviendo Lo siento amigo, pero es que no creo En esos sentimientos Pues a mi vida ya solo han dejado Dolor y despecho Yo te comprendo que es por culpa De alguien que hoy está sufriendo Pero si a mi me están brindando amor Debo corresponderlo Es que me duele Si ayer yo viví lo que tú estás viviendo Y me ha dejado sin decir adiós Y yo nada le he hecho No creo en nadie Solo he vivido De los desprecios Yo te acompaño Pero aunque duele El amor es muy bello Y hoy tienes que creerlo Así es la vida Y no eres el primero Puedo asegurarlo Y con tomar y acabar tu vida No vas a cambiarlo Aún eres joven Y no lo has vivido No me pidas calma Que ya se marchen Y el dolor que dejan Destrozan el alma Yo te comprendo Yo te comprendo Que es por culpa De alguien que hoy está sufriendo Pero si a mi me están brindando amor Debo corresponderlo Es que me duele Si ayer yo viví Lo que tú estás viviendo Y me ha dejado Sin decir adiós Y yo nada le he hecho No creo en nadie Solo he vivido De los desprecios Yo te acompaño Pero aunque duele El amor es muy bello Y hoy tienes que creerlo No creo en nadie Solo he vivido De los desprecios Yo te acompaño Pero aunque duele El amor es muy bello Y hoy tienes que creerlo El amor es muy bello Y hoy tienes que creerlo Gracias.